La juez Paulina Iraíz Medina Manzano es juez del Poder Judicial de Guanajuato de la tercera sala de oralidad penal en la capital. También es quien lleva el caso del asesinato de Gabriel Andrade, la joven que fue encontrada muerta cerca de una plaza comercial. Ha causado polémica no solo porque ahora cambió el cargo de feminicidio a homicidio simple, también en otros casos que ha llevado donde las mujeres son víctimas, como el caso de José Félix Rangel, el gordo de Temazuka, quien fue denunciado por Rosa de 22 años, una de sus mujeres, por violencia intrafamiliar, por mantener en cautiverio a varias mujeres y por embarazar a dos de sus hijastras, una de ellas de apenas 11 años de edad. En este caso, Medina Manzano rechazó la petición de la detención del hombre y del cateo a la casa, argumentando que no contaba con los elementos suficientes, por lo que los menores continuaron bajo el maltrato de este hombre hasta que los medios de comunicación ventilaron el embarazo de la menor, donde también comentaron que fue por abuso sexual. También tuvo a su cargo el caso de María de la Luz Alcedo Palacios Lucero, quien fue golpeada por Miguel Ángel Jasso el pasado 12 de septiembre del 2013, donde esta juez se negó a dictar prisión preventiva a Jasso Manríquez argumentando que la víctima ya no corría ningún peligro. Basada en el dictamen que presentó el perito, determinó que ninguna de las lesiones de María de la Luz ponían en peligro su vida. La juez ventiló detalles íntimos de la víctima y permitió que el abogado de la defensa la tachara de inmoral, cuando ésta reveló que mantenía una vida sexual activa, además de que le preguntó sobre la ropa íntima de ésta cuando se encontraba en el automóvil donde comenzó la agresión. Con esto, desechó la petición del fiscal para juzgar a Jasso Manríquez por intento de violación y tentativa de homicidio, a pesar de las 19 lesiones en el cuerpo y el estrés postraumático que presentó la víctima. Después, tuvo que acatar la apelación y retractarse de su conducta. Alejandro Gibran, Bajío TV